Porque una pena tras otra pena están acabando conmigo Y yo por ser uno de tan fuertes he podido resistir Ay, yo no me quiero morir, porque duele en mis hijos Ay, vallenato, canta, vallenato Ya es hora, ya, Juancho La policía dijo que ya, pero yo quería seguir, pero ya no se puede Ay, nena, regálame un beso No importa que sea chiquitito No importa que sea chiquitito